Buenas, buenos días a todos, acá estamos con un caballo moro, un moro oscuro ahí lo van a ver raro porque tiene la parte delante, yo creo que en el verano se va a poner más moro ahora muy lindo, una cabecita este caballo se encuentra acá en Lezama a 500 metros, en un campo a 500 metros de la ruta un mazo cola lindo de anca, unos 50 de alzada, 8 años de edad tiene el pico blanco ahí, es particular ahí quiere mansear la facu, una cabecita un petiso que manso para tu sal, pelar muy lindo para ti, ¿eh? un coche del campo ahora le vamos a poner, le vamos a mostrar las manos y las patas y las patas y las patas mansito ahí espera que le vamos a mostrar las manos y las patas buen pecho tiene el petizo está sanito de todos lados manos, patas no tiene una cicatriz ahí le mostramos la boca la lengua es sanita, 8 años de edad ahí se ve bien ahí le vamos a ensillar ahí le mostramos hinchándolo este petizo es un petizo que está tomado en el campo un petizo de lazo, emponcharse ya ve todo lo que es el campo ahí se nota bien que es moro ah, no está desmarlado no, no, si lo miré yo no está desmarlado ahí le mostramos el freno un freno coscojero, livianito una cabecita hermosa tiene voy a montar voy a montar lo que es el epilepsy pues ah, no haye no haye ¡no haye! no haye! van a montar son » esa es la tenían de verses la pena así no haye ahí lo trajimos acá al medio del potrero muy lindo el petizo acomoda la cola anda enroscadito petizo 1.49 1.50 de alzada un caballo que es de campo sabe todo se domó en el campo este caballo es un caballo que no tiene mucha mucho trabajo en redondilla están tomados así los camperos así atrae a vaca un caballo que no tiene está bien en la boca para hacer muchos frenos muy muy grande el puente con un puente más bajito ha de andar mejor tranqueador con cojero muy gaucho ahí le tenía un poquito la rienda y se quedan quietitos alguien que maneje un poquito porque es un petillo vivito pero no tiene maldad de nada o para el campo y que no tiene maldad de nada que no tiene maldad de nada que no tiene maldad de nada los vídeos son de la página Erlan 40, miren como tranquea, tiene una cotorra en el pico, lo hace sonar